Eres super grande, y yo cojo, me mosqueo, y me transformo, ¡claro! Hace varios años ya, que dejé la droja dura, todo iba bien, todo iba normal, hasta que un día... Sefi, es hora de que vuelvas a la droja dura, vuelve a Ceroz, vuelve a World of Warcraft. ¡Ah, sí! Y no te olvides de traer al manco de tu hermano youtuber Picantros y al pedazo de mancazo rumbado de tu hermano Corde. No sé qué cojones fue eso, pero al despertar, solo podía decir unas pocas palabras. World of Warcraft. Eh, Warrior y Feral, vale, a por el Warrior, el otro no va a salir, eh, si van a por mí a muerte, quítame a uno, te vas un poco lejos y te lo llevas. Vale. Vale, si van a por ti, te tiras la defensiva, según te vayan a por ti. Ok. Vamos a por el Falling Warry. Vamos a morir por esta vez, yo creo que no pasa nada. ¿Has oído la...? Vamos. Vamos a atacar. Va a chetillo, a vergas. Va a chetillo. ¿Este quién es? Vamos, dale, dale, antes de que... Ahí estamos. ¡Va, va, 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 va! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita de atrás, eh! ¡Dale, ca... ¿Quieres también? ¡Todo el resto de cajón acá! ¡Cuidado, tío! ¡Vamos ahí, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡DALALINE! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Aguanta, aguanta, aguanta y échate algo! ¡Que te me eche la vida, tío! Vale, 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 ya me voy a mí. Como te sigo a ti, ya me voy a mí. ¡Como aguanta el Warry! ¡Como aguanta el Warry! ¡Como aguanta el Warry! ¡SUSCRIBETE! ¡Venga, va, dale, ca... ¡Sos de puta! ¡En la vida al cien por cien, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nada, nada, nada! ¡Estoy para, estoy para, estoy para! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Follada! ¡Así que nos van a meter por todo lo gordo! Eh, creo que no han tocado nadie, ¿eh? ¿No? Eh, me parece que sí. Eh... ¡Ooooh! ¡Dos! ¡Ooooh! 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 ¡Erasis a todos! ¡Ah! ¡Ooooh! ¡Usobos, 180! ¡Puntos de conquistas más fáciles de mi f*** vida! Eh... Chami. Chami o el pollo me regalaba ya. No sí, en absoluto. ¿Es verdad que el pollo se toca la playa? Chami, 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 Chami. ¿Es verdad que el pollo popeyes la f***? Es cara demasiado. Con su puta madre Otra vez, que estuñada, me cago en su puta vida Otra vez No, 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 no Si gana y oveja y polla en tu boca Vamos, vamos, que se me escapa Vamos, Sefi Ahora sí, padre Pío No tengo carga, no tengo carga No me vas, que en medio he cautado, no me toques la polla No me toques la polla, no me toques la polla No me toques la polla, no me toques la polla Ahora Dale, Sefi Estás un poco mal No me toques la polla No me toques la polla vale hay que poner a saldeca y rapidito vamos a ponerleca y rapidito que se nos va a enestear que es escarcha? no se sabe es escarcha farcha tiene 500.000 de vida tiene 396 barro manillo vamos a poner vamos a poner uy no lo ha traído tira la fila mía tira la puta fila hay al tirón defensiva tira el fiar el fiar hay a todo el mundo toma un cuerpo de aquí es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo me voy me voy a correr donde esta? no es para que sigo vivo esta muerto esta muerto no? no es para que sigo vivo vamos trabajo lo que pueda trabajo lo que pueda Dios todo tuyo aguanta 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 tírate la defensiva con las transferts dale caña si puedes cadenas cada 2x3 que no se mueva vale vale si me deja es que te he dicho es que hijo puta la ventaja tranquilo tranquilo dale caña dale que es tuyo dale cipotazo dale ahí dale ahí dale caña aguanta un poquito vale el gancho le tienes no lo tengo Vale, pues venga, ahora sí, dale caña, venga, dale ahí, dale ahí, dale que no duele Madre mía, tío, madre mía, soy más malo, tío Dale que no duele, dale que no duele, vamos ahí, coño, joder, muy bien A por el que vayan, se tira la defensiva y el otro intenta quitar a uno Vale Vale Ok, lo que pasa es que, bueno, no te esperes mucho de que yo te intente quitar nada Y si te digo quitar, quitar cuando me peguen a mitos, cuando peguemos a uno te traigas al otro Te tiramos pocos, tío No pillo las enfermedades Ahí está el Warry, ahí está el Warry, ahí está el Warry, vamos a por él, vamos a por él Mierda, stun, va a estar querida, aquí, 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 aquí Tirofear, tirofear Madre mía, que lo han matado El pícaro, el pícaro, yo ya he metido encima la balola ya No, 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 no Mierda, coña, no pícaro, tío Porque te lo ha metido todo, tío Pero me lo ha metido todo, eh, tío, y sin vaselina y nada ¡NOS! Ya, pero bueno, yo qué sé No te vas a matar nada, ¿eh, tío? El bombón ¡Miradalgo, sí! ¡Miradalgo! ¡Que l'ört ¡Que le dices! ¡MeES, me llevo la polla! ¡Miradalgo! Recuerden que bajo el volumen de esto porque no escucho nada Puto hellen, tío Nada, tío, nada, nada Estoy muerto, estoy muerto Ni de broma ¡Hijo de puta! Ahí está, me está escribiendo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Venga Filotori! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡No! ¡No! ¡No me has tejido, tío! ¡No me has tejido, no me has tejido! ¡Mierda, yo que sé! ¡No estoy poliformado! No sé, vamos a, vamos a hacerlo ¡Cambias, eh! Es que me pegas, me pegas, me pegas Vale, ¿cuánto me duro en la puta filo desmenta? ¿Qué? ¿Cuánto me duro en la puta filo desmenta? Dale, dale, que no duele No, dale, Diego, tío Esto está por atrás ¡Burrass! Dale, que hay algo, dale, que hay algo arriba ¡Venga, venga, 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 venga! Venga, 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 venga ¿Tienes el escudo verde? Ya lo he utilizado, lo he utilizado ¿No tienes nada? Estaba poniendo fino aquí ¡Venga, venga, venga! ¿Te ha matado? Ya me ha matado el café de la taz Dekad, deekad, 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 vamos a hacer al monje Venga, va Vamos a hacer dek, 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 dek El monje es el verde, ¿verdad? Sí, dek, 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 dek Ahora lo veo, es que es normal Ahora sí, ¿verdad? Ahora es otra cosa, ¿verdad? Ahora lo entiendo todo Ahora es otra cosa, ¿verdad? Ahora es otra cosa, ¿verdad? Es que es imposible eso, tío ¡Joder! Digo yo Yo estoy muerto ¡Joder! Los han puesto finos, chaval ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no haya nadie, que no haya nadie! ¡Que no haya nadie! ¡Que sea de gratis! ¡De free! ¡Que sea free to play! ¡Que sea free to play! ¡Free to play! No, que no hay nadie ¡Mierda! Hay un picaro ya Lo crujimos, ¡Mierda! 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 Si los que estáis metiéndonos de hostias Nos veis En serio No seréis tan hijos de puta Y no venirles así ya Tan mezclados Tan, tan ancestral siempre Eso, aún encima en Steel O sea, ¿tú ves que yo entré invisible? ¿Eh? ¿Tú ves que yo entré invisible? ¿Eh? ¿Tú ves que entré invisible? ¿En serio? ¿Are you talking to me? Eso ¿Are you talking to me, bitches? ¿Bitches? ¿Eh? ¡Bitches! ¡Niga, niga, niga, niga! Va, 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 va Hay que hacerlo como sea, tío ¿Cómo nos quitamos algo de encima, tío? Eh... ¡Pirro! ¡Pirro en play! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la caga, que la caga! ¡Que la caga, que la caga! ¡Vamos a perder! ¡Que no está, que no está! Está mal, sí que está, sí Ya, ya, pero por lo menos... ¡Vamos, hay caña! ¡Vamos, hay caña! ¡Vamos, hay caña! ¡Vamos, hay caña! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, puto Adolf! ¿Sabes que su concurrida no más lo resalta, tío? ¡Mierda, mamada, mamada, mamada! ¡Es que me está ralentizando acá atrás! ¡Mierda, Fed! ¡Mierda, Fed! ¡Tiro en fiar, tiro en fiar! ¡Y es que pute! ¡Maua! Dale like, dale like, dale like! ¡Suscribete! ¿Qué pasa? Ven aquí, ven aquí ¿Te ha matado? ¿Eh? ¿Te ha matado? A mi si, te lo he dicho Puedes con él, hombre Puedes con él Hijo de puta Que bastardo Ponte vida o ponte algo No sé, tío No lo veo A ver si te chido ¡Vamos! ¡Fira! 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 ¡Fira Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video